Yo confío plenamente en esta plantilla y confío en que podemos llegar a ganar la Champions League y yo creo que un equipo como Real Madrid siempre parte como favorito en esta competición y es a nosotros de hacerlo luego en el campo, pero yo confío plenamente en este equipo y que tenemos la calidad para ganarla.